Ya notamos que el chico tiene el cinto de control fuera de la mesa, lo acercamos a la mesa y empezamos otra vez gradualmente haciendo un ejercicio a lo ancho de la mesa sin que pique. El objetivo del juego es que la pelota no pique utilizando en este caso el revés con un golpe que después es transferible a los golpes que se van a utilizar cuando el chico aprende a jugar correctamente. Se parece bastante y la posición del cuerpo también es la correcta para poder jugar habitualmente.